La gallinita Trabajaba mucho todos los días, pero sus amigos eran muy perezosos. Dormían bajo el sol y observaban a la gallinita roja trabajar. ¿Cuál es la gallinita roja? Esa es la gallinita roja roja. ¿Ok? Todos listos para el hokey pokey. Pon la mano derecha adentro, pon la mano derecha afuera, pon la mano derecha adentro, dale una meñadita. Jugamos el hokey pokey con una vueltecita, todos a gozar. ¡Pokey pokey! Mano izquierda, mano izquierda adentro, pon la mano izquierda afuera, pon la mano izquierda adentro, dale una meñadita. Jugamos el hokey pokey con una vueltecita, todos a gozar. ¡Pokey pokey!